Hola a todos, yo soy Juanan, bienvenidos a mi canal de cocina. Vamos ya por la quinta receta del calendario de Adviento. Hoy vamos a hacer naranjas confitadas. Seguro que ahora de que a la Navidad nos viene genial para hacer postres y dulces. Y lo vamos a hacer de una forma muy sencilla con la olla lenta. Ya sabéis que yo soy muy fan de la olla lenta y cuando vi esta receta no puedo evitar probarla. Así que venga, vamos a cocinar. Estos son los ingredientes para la receta de hoy. Dos o tres naranjas según el tamaño que tengan. Además es importante que estén bien lavadas o que sean ecológicas porque suelen tener una capa de cera en la piel. 150 gramos de azúcar blanco. 300 mililitros de agua. Y 15 gramos de sal, que son más o menos dos cucharaditas pequeñas. Y ahora ya comenzamos con la receta. Una vez tenemos las naranjas ya bien limpias como hemos dicho antes, lo que haremos será cortarlas en rodajas de más o menos medio centímetro. Pues ya veis que parecía que no, pero con dos naranjas hemos sacado un montón de rodajas. Ahora lo que hemos hecho ha sido poner agua a hervir, más o menos un litro. Añadiremos la sal. Y una vez como veis se empieza ya a hervir, lo que haremos será bajar el fuego al mínimo. Ponemos las naranjas con cuidado. Ahora lo taparemos y dejaremos que se cocine a un fuego muy muy suave unos 10 minutos. De esta forma le quitaremos el amargor a la naranja. Una vez que han pasado los 10 minutos, apagaremos el fuego. Ahora pasaremos las naranjas a un bol con agua fría para quitar la sal. Hemos dejado reposar las naranjas en agua fría más o menos unos 10 minutos. Y ahora ya las pondremos en el fondo de la olla lenta. Ahora añadiremos el azúcar. El agua. Y taparemos. Ahora lo pondremos en alta y lo cocinaremos durante unas 3 horas. Pues ya han pasado las primeras 3 horas de cocción. No veáis lo bien que huele la cocina. Huele espectacularmente bien. Y lo que haremos ahora será abrir un poco la olla lenta. Dejaremos la tapa así entreabierta. Esto ayudará a que el agua se evapore y por tanto el animal quedará un poquito más denso. Y ahora lo que haremos será dejarla 5 horas más en alta como estaba ya. En 5 horas nos vemos. Ya han pasado las 5 horas, bueno en este caso casi 5 horas y media. Y ya tenemos las naranjas confitadas. El almíbar está un pelín denso y las naranjas están ya perfectas. Y ahora podemos hacer dos cosas. O las guardamos así tal cual en el almíbar. Es decir, las que dejamos confitadas en un bote y ya está. O las podemos secar al horno. Que es lo que voy a hacer yo con una parte de estas naranjas. Para secarlas al horno hemos puesto papel sobre una rejilla de horno. Pondremos con mucho cuidado las naranjas confitadas. Y ahora las meteremos al horno a 100 grados durante más o menos una hora o una hora y media. A partir de la hora iremos comprobando como están de textura hasta que nos gusten. Las he dejado en el horno una hora y cuarto más o menos. Y mirad. Están ya totalmente deshidratadas casi casi. Y perfectas para cortar o para aprovechar para algún dulce o postre. Y antes de acabar este vídeo quiero saludar a unas cuantas personas que me habéis mandado unos mensajes muy chulos. Quiero saludar a Ana de Vila Novedades del Truque que me mandó un mensaje muy muy bonito. A Raquel Puertas de Instagram que también me ha mandado un montón de mensajes dándome muchos ánimos. Y también a Valentina, la madre de Sandra Cerezo que me ha dicho que me busca por Youtube y que ve todos mis vídeos. Así que de verdad muchas gracias por vuestros mensajes. Y ahora ya aquí tengo los dos tipos de naranja. Las que he confitado al horno y las que he dejado con su almirada en un bote. Y por supuesto ya os digo que voy a hacer un par de recetas con estas naranjas confitadas. Así que estad atentos y espero que os haya gustado este vídeo. Si os ha gustado esta receta dadme un like, comentadme y que os ha parecido. Y si queréis más recetas seguidme. Adiós.